el salvador en el campo bienvenidos queremos decirles que en este vídeo van a ver un reporte de cómo es que se lleva a cabo la transferencia de embrión verdad la que por cierto el servicio que ofrece don agustín martínez de la casona es que el cobra 900 dólares por preñez confirmada no por embrión puesto ahí van a notar ustedes en el vídeo que se pusieron embriones en varias vacas y solamente se pudo confirmar en algunas pues si fuera el caso los que son los dueños de esas vacas sólo van a pagar la preñez que se confirmó no los demás y no se pegaron pues ni modo así es que la idea es que los 900 van bien invertidos ahora un detalle que se nos menciona es que quienes se sometan a esto pues recuerden que el cuido que se le debe dar a las vacas es bien al 100% entregado a ello verdad es decir que si como alimentación sólo le dan tu usa o un poquito de sí lo que sé yo pues no va a tener las condiciones la vaca para poder llevar a cabo este procedimiento la idea es que hay que mantener un cuido siguiendo las indicaciones del veterinario ahí van a escuchar ustedes lo que dice el veterinario en algunos que quizás el desarrollo no está bien completo y lo vamos a escuchar atentamente bien aquí tenemos las que tienen la marca son las que quedaron preñadas hasta ahí de todas esas no quedó ni una hay que seguir con el cuido hay que ponerles un lavado a todas las que salieron vacías para volver a hacer el otro proceso acá tenemos otra preñez correspondiente a esta vaquita qué número es esta hijo número 19 acá tenemos otra preñez acá tenemos otra preñez qué número es esta vaca 23 la vaca número 23 los cuernos llenándose de líquido ahí está ahí está y es esta vaca y es esta vaca número 23 aquí tenemos la primer preñez ahí está ahí está la primer preñez ahí está la primer preñez y es de esta vaca aquí tenemos otra preñez qué número es esta vaca aquí tenemos una vaca aquí tenemos una vaca que tiene una vaca tiene una preñez pero el embrión no está desarrollando bien está muy muy pequeño sus cuernos no han no tienen suficiente líquido verdad entonces lo que hay que hacer es a esta vaca mejorar la alimentación y ponerle un tratamiento vamos a ver si haciéndole tratamiento esta vaca ese embrioncito termina desarrollar y es la vaquita 101 esta vaca cuando la vine a seleccionar tenía mejor condición y ustedes pueden ver por lo menos ella ha bajado condición esta igual ha bajado esta otra también ha bajado condición física no estaban así están mucha mejor condición física son las receptoras y ahorita falta de ver esto verdad pero si han bajado su condición de forma general esa fue la otra que salió vacía las vacas andan comiendo puro rastrojito seco verdad y así no los embriones no no desarrollan bien verdad bueno aquí tenemos otra vaca también que tiene un embrioncito que no le ha desarrollado bueno pues es el cuerno ahí lo pueden ver no se termina de aperturar bien por la nutrición que no está muy buena entonces este embrión junto con el anterior ahí están pero no desarrollan los cuernos no se terminan de llenar verdad y ese pues es un grave problema vamos a hacer tratamiento a ver si todavía se pueden rescatar aquí tenemos la preñez de esta otra vaquita hoy si se dejó que es conga no se deja ver bien porque ella está haciendo mucha presión pero tenemos acá otra preñadita ahí están apareciendo ahí aparecieron bien ahí están los cuernos que están abiertos no se ve la imagen como en la anterior pero está bien preñadita cuernos ese es el cuerno perino está lleno ahí está el embrión ahí está el embrión justo en medio está nadando ahí va el ombligo ahí está el embrión nadando esa gotita que se mira ahí ahí está en medio de lo negro se ve un ombligo ahí salió como un pescadito como un pescadito ahí está nadando en medio ahí está el embrión ahí está el embrión el embrión ahí está el embrión que se ve ahí está el embrión y está el embrión ahí está el embrión Gracias por ver el video